¿Qué es la deflactometría de impacto? ¿Qué es la deflactividad de impacto? Un aumento del mismo porcentaje en aquellas que deberán de ser rehabilitadas o reconstruidas. Cerca de un 80 a 85% de las rutas nacionales se encuentran en buen regular estado, lo cual es una buena noticia, pero tenemos todavía un 15% aproximadamente de rutas que se encuentran no en tan buen estado, de hecho en bastante mal estado. Los resultados revelan una inversión más eficiente del Consejo Nacional de Vialidad, CONAVI. Sin embargo, se calcula que 14.000 millones de colones, cerca de un 11.5% de la inversión, no lograron los efectos deseados en la recuperación de la red vial. Básicamente, la oportunidad de mejora que hay es que no tenemos un sistema de gestión que utilice esta información de manera adecuada para programar la inversión a futuro. La ley de creación del CONAVI de 1998 afirma que todas sus decisiones deben de estar fundamentadas en un sistema de gestión de activos viales que aún no existe. Desde hace aproximadamente ocho años que la Contraloría General de la República les ha dado algunas disposiciones para que implementen ese sistema y eso no se ha logrado todavía. Entonces nosotros estamos creando este informe y toda la base de datos que existe como una herramienta para que eventualmente cuando ese informe exista, alimente esas decisiones y podamos ver entonces inversiones de mayor eficiencia. ¡Gracias!